¿Qué pasa con el ritmo que llevo? La semana que viene, después de dejar de ser alcalde, tengo otros cuatro o cinco días antes de dejar de ser concejal y seguramente esos cuatro o cinco días me sirvan ya para de alguna manera recoger las cuatro cosas y despedirme de la gente, pero la verdad es que a día de hoy no he tenido tiempo de hacer ningún acto casi distinto del que me corresponde como alcalde. No creo que me dedique a tumbarme en el sillón o a estar en la playa de vacaciones y por tanto lo único que voy a hacer es cambiar un despacho en una alcaldía por un despacho en un despacho de abogado y por tanto, bueno, pues cambiaré de actividad. Y si tengo más tiempo de ocio, también hay muchas cosas que dejé cuando fui elegido alcalde de Segovia y que puedo retomar perfectamente. Bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? Yo en principio el día uno de abril me haré de alta en el colegio de abogados como abogado ejerciente, ahora estoy como no ejerciente y a partir de ahí pues abre una nueva etapa. Y cuando se abren nuevas etapas pues nunca se sabe qué es lo que puede suceder, incluso podría haber alguna empresa que ya me han dicho que podía estar interesado en mi contratación y yo poder estudiar distintas ofertas que me pudieran salir. Es decir, que realmente no cierro ninguna puerta. Si un día me da por querer formar parte de algún colectivo determinado, bueno, pues a lo mejor lo estudio y lo valoro, pero a día de hoy le puedo asegurar que no son ciertos esos rumores y no tengo ningún interés de formar parte, pero de ningún colectivo, de ninguna naturaleza. Incluso estoy, no rechazando porque no me gusta rechazar, pero sí de alguna manera agradeciendo que me quieran hacer homenajes, que me quieran hacer actos de agradecimiento, que me quieran hacer socios de honor e incorporarme a distintas asociaciones y colectivos de la ciudad de Segovia. Estoy rechazando todas porque, primero, por respeto a las demás, donde me han pedido muchas veces mi integración en esos colectivos y he dicho siempre que no, porque yo me debo a la ciudad de Segovia en general y no a ninguna parte en concreto, y ahora, después de ser alcalde, también voy a mantener la misma posición y, por tanto, ni voy a ser presidente de la segoviana, ni del UNAMI, ni de ningún otro club de ninguna naturaleza. Yo, personalmente, no. No he tenido nunca esa idea ni he tenido siquiera el pensamiento de haber montado un partido político de ninguna naturaleza, ni a nivel local, ni a nivel regional, ni a nivel nacional. Sí que es cierto que ha habido muchas personas que sí que se han pronunciado en ese sentido, incluso han creado una corriente, no sé si será buena o mala, o tiene mucho apoyo de una corriente arahuetista, que se llama, pero bueno, yo la verdad es que siempre he mantenido mi independencia. Yo creo que el PSOE va a mantener, va a mantener los 12 concejales, creo que va a entrar UPyD con un concejal, creo que va a bajar el Partido Popular con un concejal y creo que puede mantenerse, dependerá de quién sea el cabeza de lista, Izquierda Unida. Hombre, siempre, siempre hay aciertos, siempre hay desaciertos y siempre hay errores, ¿no? Y por tanto, bueno, pues lo único que yo digo en cuanto a los desaciertos o a los errores que haya podido cometer, pues que los he hecho siempre pensando en el bien de esta ciudad y pensando en que era lo mejor, o por lo menos no teniendo en cuenta las consecuencias que pudieran tener esos posibles errores y por tanto nunca han sido voluntarios y por eso, aunque pueda hacer autocrítica en determinadas actuaciones que he podido llevar a cabo, sin embargo, esa autocrítica no me ha llevado nunca a arrepentirme de ello, porque el arrepentimiento supone un acto de voluntad, en este caso expresa sabiendo lo que estabas haciendo y por tanto yo no me arrepiento absolutamente de nada de lo que he hecho en mis últimos 11 años a nivel político y lo que sí que pido es disculpas a aquellas personas que por error haya podido perjudicar en mis decisiones, pero la verdad es que, como he dicho, siempre lo he hecho con un criterio de generalidad y un criterio de trabajar en beneficio de esta ciudad. Bueno, pues yo lo único que deseo es que todos los proyectos que tiene pendientes se desarrollen. Lo que pido realmente es a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España que dejen de hacer política partidista y de una vez se impliquen en la ciudad de Segovia y eso es lo que pido, porque por otro lado sé que el equipo de gobierno que está ahora mismo en esta ciudad es suficientemente capaz de mantener la misma situación que manteníamos antes, incluso posiblemente de mejorarla y por tanto a ellos no tengo que pedirles nada, simplemente que sigan trabajando en la misma línea, pero a quien sí que pido es a los gobiernos de España y de la comunidad autónoma que de una vez por todas se impliquen en nuestra ciudad y que saquen los proyectos adelante.